No sé cómo el gobierno se queja de que hagan una emoción de censura. Deberían estar acostumbrados ya con su emoción de censura. ¿Emoción de censura? Estás hablando de... Sí, estoy hablando de... La ley Mor, no digas ley Mor. No digas Mor, que te voy con la ley. Dime Daza, si quieres. Dime ley Mor, pero no me digas las dos cosas juntas que es delito y te voy a pegar una hostia. Eso es por llamarle mal a la ley. Eso es un insulto a la ley. Ahora cuando digáis esa palabra o esas dos palabras, ley Mor, que luego separado dicen Daza, pero que no, eso no es delito. Pero te lo juro, mira, que te lo juro, te lo juro de verdad. Que luego te detengo, pero antes vas a chupar unas hostias, pero ahora te voy a decir una cosa y tú tranquilo. Yo no me hice policía para esto, pero uno acaba, no sé, uno necesita integrarse, ¿no? Que la gente con la que trabajas te vea bien y a veces te escapa algún cachete, alguna cosa de estas. Pero yo tengo amigos que tienen mucha resistencia y son gente que no tocan a nadie, pero yo soy una persona débil y te voy a partir la cara. Por eso llevo una porra, porque al ser débil, ¿sabes? Si no llevo porra no te puedo partir la cara. Llevo una pistola, no voy a ser que tú cojas un palo o algo así. Pero yo además tengo un casco, ¿sabes? Pero no, 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 si tú tienes moto, yo encantado de conocerte, hombre. Pero te voy a partir la cara en un rato, ¿sabes? Yo soy antidisturbios, sí, soy antidisturbios, pero de los guays, además de estos que te doy por si acaso, no vaya a ser qué. Pues de esos, que son todos un poco todo y porque me han dicho que, más que nada, le chivan. Ay, mira, tío, aquella es un hijo de puta, me ha dicho que tu madre es una puta también. Mi madre es una puta también, ¿a quién hay que darle? Mira que ellos. Ay, me cago en Dios, mi madre es una puta. Mira que te equivocas, que mañana te digo otros, que fueron los de allí. Ya no, voy hoy, hombre, voy hoy, mándame una furgoneta. Ay, me cago en Dios. Que mi madre es una te, que no, que mire que fueron los otros. Pero si son los contrarios, pero si me da igual, tú estás aquí trabajando, estás aquí decidiendo cómo arreglar el país. Yo he trabajado, pues eso, ya el país ya lo arreglamos nosotros. Y te decimos dónde tienes que hostear, ¿entiendes? Entiendo, señor, entiendes que la mano se me escapa de una manera, ¿dónde hay que dar, hombre, dónde hay que dar?